El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pretende crear un nuevo bloque de gobernadores en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y así poder bloquear la Cuarta Transformación. ¿Quién de estos gobernadores de los estados de nuestra República Mexicana se sumaría a este proyecto encabezado por el emesista Enrique Alfaro? ¿Acaso un Diego Sinué? ¿O se van a reunir, no sé, vía Zoom, visitas o qué van a hacer con cabeza de vaca en algún reclusorio? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de irnos de lleno con la información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto. Les agradezco ahí el respectivo like si es que mi trabajo les gusta. Les mando un beso. Déjenme abrazarlos con mucho cariño. Y ahora sí, vámonos de lleno con toda esta información. Porque si con alguien hay que tener cuidado, pues es con este tipejo de Enrique Alfaro. Él sí, para que vean, sería un dictador. Naturalmente, pues está a todas luces diciendo que va a la presidencial en el próximo 2024, pero ni en sus mejores sueños. ¿Por qué? Porque los jaliscienses son los que no lo quieren y los que reprueban este pésimo desempeño que ha tenido como gobernador en el estado de Jalisco. Además de que prometió, podría someterse a ratificación de mandato y como que ya se le olvidó. Ya no se acuerda, Enrique Alfaro, de estas promesas que le hizo a todos los jaliscienses. Y bueno, para muestra basta un botón, porque en el tema de la delincuencia organizada, pues Jalisco y sus límites evidentemente se ven envueltos. Esto es el pan de todos los días. Cosas que suceden de manera muy cotidiana por aquellos lugares, en estos límites también de colindancia con algunos otros estados. Que mire, cómo se ve la gente, pues ya un tanto no sorprendida, pero sí de ver que ante sus ojos esto pasa diario, diario, diario allá en Jalisco. La verdad. Plena luz del día, a ojos de todos los ciudadanos, inclusive pues pequeños, menores de edad que pueden estar presenciando estos actos, estos hechos que de verdad es una pena que sigan en nuestro país. Y que bueno, que sabemos pues es parte de estos acuerdos, de estas cuentas pendientes que tiene el gobierno, en este caso del estado de Jalisco, con los grupos de la delincuencia organizada. Pero ¿qué dice el gobernador Enrique Alfaro? Pues que pretende meterle freno a la cuarta transformación. Y cómo lo va a lograr aliándose, creando un nuevo bloque, porque ya se desmoronó la alianza federalista. Y parte de la información, pues es precisamente lo siguiente, donde Enrique Alfaro habla de esta creación de un nuevo bloque de gobernadores que estén dispuestos, dice, a servir de contrapeso al poder presidencial. Sería lo que explicó en una entrevista este grupo de mandatarios de varios partidos políticos, como ocurre en la alianza federalista, que en su mayoría son del PAN. Lo integraban 10 gobernadores, incluido Alfaro, pero con otra denominación y no con el objetivo, dicen, de pelear ni descarrilar a la 4T. Entonces, ¿qué pretendían? Pues bueno, este bloque de naturaleza tiene que ser para defender a nuestros estados, para defender el pacto federal. Y si lo convertimos en bloque antipresidente, me parece que estaríamos fallando. Hoy nosotros tenemos que actuar como gobernadores, les decía, no como líderes de la oposición del país. Reconoció también que esta reorganización de bloque existe el riesgo de que el gobierno federal responda con golpeteo político, como ocurrió con el proceso legal en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y es que, ¿qué aplica? Pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Habemos, con esta información sabemos de que hay más en su haber, más personajes que actualmente ocurran, ostentan un cargo político, un cargo público, como en este caso los gobernadores. Ya lo había dicho Santiago Nieto Castillo, pues que va por más. Cabeza de Vaca no era el único que estaba hasta las manitas de tanto cochinero. Entonces, pues ya está previniendo Enrique Alfaro que le vayan a sacar todo su cochinero y que se destape esta cloaca. ¿Por qué? Porque fue a todas luces evidente que en el estado de Jalisco el gobierno federal, el gobierno estatal, disculpen, el gobierno estatal estaba repartiendo calentadores solares, que tinacos, que todo iba con cargo al pueblo. Y miren estos videos de camionetas de Movimiento Ciudadano, pues con despensas en plena veda electoral, ahí estaban repartiendo las despensas como si los ciudadanos les pidieran limosna a estos políticos. Y digo, a final de cuentas, es el dinero del propio pueblo en lo que gastan estos políticos. Pero mire, se filtran documentos importantes ante esta situación porque pretendían Movimiento Ciudadano ya teniendo como líder a Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Bueno, gana Samuel García también la gobernatura en el estado de Mogulión. Y con el que le batallaron, pero le batallaron a pesar de esta conexión que había, se dice, pues entre el candidato del PRI, sobrino de Alejandro Moreno, Cristian Castro, y Eliseo Fernández. A pesar de todo ese cochinero, pues no lograron su cometido. Y mire, aquí ya quedan las pruebas tajantes de esta situación. Contrata Eliseo, empresa señalada por exponer padrón de electores y vinculada al gobierno de Enrique Alfaro. Son delincuentes a todas luces y alegan persecución política. El candidato de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Campeche, Eliseo Fernández, pagó casi 3 millones de pesos a la empresa Indatacom, que está señalada de haber expuesto el padrón de electores y estar ligada al gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro. El candidato emesista a la gobernatura de Campeche, Eliseo Fernández, pagó 2.8 millones de pesos a esta polémica empresa. Ya se sabía a lo que se dedicaban, ya se sabía pues que estaba señalada por difundir esta campaña cochina en redes sociales y exponer el padrón electoral por estar ligada al gobierno de Enrique Alfaro. De acuerdo con los informes de gastos de campaña, Eliseo presentó ante el INE en estos procesos de fiscalización pues este contrato tan polémico a dicha empresa a la que le pagó el 23% de los 12 millones de pesos que reportó como gasto de campaña. ¿Por qué conceptos se los pagaron? Por contratación de propaganda en páginas de internet. Dice, fue precisamente un spot en internet en el cual Eliseo fue sancionado por el Instituto Electoral de Campeche por cometer violencia política de género en contra de la actual gobernadora electa Laida Sanzores. El Instituto Estatal del INE le ordenó eliminar las publicaciones a Eliseo Fernández contra Laida Sanzores y pues aquí está el documento que enviara este instituto a dicho a dicho personaje y bueno esta empresa está ligada también con el gobierno de Enrique Alfaro primero como alcalde de Guadalajara y ahora como gobernador del estado de Jalisco. Diversos medios han publicado que dicha empresa ha recibido contratos por millones de pesos durante la gestión de Enrique Alfaro. Documentos del registro público de comercio revelan que las personas que aparecen como principales accionistas de Indata.com es creada en Guadalajara en el año 2012 Ismael Sánchez Sanguiano y Mario Roberto Arauz Abarca ahí están estos documentos pues que revelan que son pruebas contundentes de todo este cochinero que se traen estos personajes y bueno esta empresa que llevó las redes sociales de Eliseo Fernández en Campeche siempre ha estado envuelta en polémica no es la primera vez que hacen de las suyas en el 2019 durante las elecciones como gobernador de Puebla el entonces candidato de Morena Miguel Ángel Barbosa denunció una campaña sucia en su contra orquestada por el gobierno de Jalisco a través de esta misma empresa situación delicada también Dante Delgado argumentaba que esta empresa fue la responsable de subir información al servidor de Amazon vendiendo datos del padrón pese a este argumento el INE decidió sancionar a Movimiento Ciudadano por omisiones de gravedad especial resguardo de la base de datos del padrón electoral y le impuso una multa por 76 millones de pesos a este partido y es que pues sí se pasaron por el arco del triunfo los derechos de las personas los derechos de los ciudadanos esa intimidad al proporcionar datos personales pues a la autoridad electoral ahí la información al respecto amigos y bueno también otra situación que está envolviendo al gobierno de Enrique Alfaro pues es esto que ya le anda regalando el estado a este conductor a este televisor después creo que se fue a Azteca y fracasó su programa pues era de muy mal gusto pésimo contenido de este señor y bueno ahora Enrique Alfaro le abre las puertas le abre todo 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 para que entre de lleno y haga dinero con el estado de Jalisco así es como a través de las redes sociales anuncia Enrique Alfaro su reunión con este conductor de televisión Adal Ramones adelantó sin dar detalles que esta celebridad producirá algo en el estado sin dar detalles a qué se refería pues evidentemente va para la industria del entretenimiento en las palabras de Enrique Alfaro dice me dio mucho gusto saludar y platicar con Adal Ramones quien además de ser un referente de la televisión para México que marcó toda una generación trae muy buenos proyectos para producir en Jalisco ya se enterarán pues ahí está esta situación al respecto pues déjeme saber su comentario de todo de toda esta información cuál es su postura lo voy a leer con mucho gusto y bueno amigos agradecerles de verdad de todo corazón que hayan llegado conmigo hasta este minuto del video todo el apoyo que nos dan a través de estas benditas redes sociales no se vayan sin antes suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes qué gusto saludarlos déjenme abrazarlos de nueva cuenta mandarles un beso y bueno pues nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!